de la ciudad de TN Todo Noticias. Tú andas hoy con problemas bronquiales, yo también, TN Todo Noticias está un poco afectado, pero somos seres humanos que estamos para servir siempre a través de todo noticias, ¿no es cierto? Eso es correcto. Esperamos que te mejores pronto completamente. Igualmente para ustedes, mis queridos amigos, Andrea Alejandra, ¿cómo están también nuestros televidentes ahí en casa? ¿Me permiten empezar este tema de invadidos por la violencia haciendo una diferenciación que casi siempre nos confunde? Por favor, violencia no es lo mismo que delincuencia y solemos confundir estos términos. ¿Por qué digo esto? Porque la violencia es una conducta, una conducta que tú aprendes, una conducta que tú recibes, una conducta que tú ves, por ejemplo, en el hogar, mientras que la delincuencia es una manifestación que se da de una manera realizada, por ejemplo, cuando ustedes estaban hablando del tema de las extorsiones. Tienes toda la razón. Y yo no había reparado en esta diferencia. Sí. Pero, por ejemplo, si alguien me chocara mi carro, por decir algo, ¿no? Un ejemplo. Sí. Y yo no me controlo, puedo bajarme del carro y puedo cometer un acto de violencia. De violencia. Una conducta. Así es. Eso no quiere decir que sea un delincuente. Claro. Gracias por la explicación. Porque yo pensaba que eran sinónimos, en serio. Y esto, no, y fíjate que todo lo creíamos en algún determinado momento. Se asocia el sinónimo, ¿no? Que pareciera un sinónimo. Por eso la seguridad es tan linda. A mí, obviamente, me apasiona este tema. Y cuando hablamos que estamos invadidos por la violencia, es precisamente que estamos invadidos por esa situación de conductas. El caso dramático, ¿no? Ustedes lo acaban de presentar. Allí un hombre que mata a su conviviente, a su pareja y... Y aquel que mata a los contadores de la niña de seis meses en San Marcos. A la niña de seis meses en San Marcos. Este niño, por ejemplo, que podemos ver ahí, que está siendo agredido por sus padres. Una de las cuestiones de un caso que me pareció a mí dramático, en el primero de los que mencionamos, Andrea y Alejandra, el hecho de que el bebé después, posteriormente, lo encontraron las autoridades jugando. Escuchen esto, o sea, jugando, entre comillas, literalmente con la sangre de su madre. Entonces, ¿cómo él no va a ser después violento si lo que está aprendiendo, lo que está recibiendo, lo que está percibiendo, es esa conducta, es esto que estamos viendo acá, es esta? Miren eso, que es que, qué barbaridad. Qué forma de corregir ese, esa, por Dios, ¿verdad? Increíble. Claro, incluso recién veíamos imágenes en donde le están dando alcohol a un niño. Sí, ahí está, ahí está. Aproximadamente cinco, seis años. Son situaciones que se salen de control, como regular esto, estamos invadidos. Por la violencia. Claro, y no solo, en este caso, si lo vemos desde el punto de vista de los menores de edad, si no es a nivel nacional, es a nivel de todo, es a nivel general. Adolescentes, niños, mujeres, hombres, estamos siendo víctimas de la violencia. Sí, Andrea, Alejandro, ustedes tienen mucha razón. Cuando uno mira los números y las cifras que yo tanto detesto, pero que tanto me gustan a la vez, porque son muy importantes, es algo espeluznante. A ver, durante los 36 años de conflicto armado interno, en la manifestación violenta y a veces manifestación delincuencial, en nuestro país había un promedio de muertes de 10 personas al día, ¿verdad? Ahora, desde que terminó el conflicto armado interno, han pasado menos de esos 36 años y estamos a punto de rebasar la cifra de los 250 mil muertos que nos dejó los 36 años de guerra, de conflicto armado interno, porque la violencia, a veces transformada en delincuencia o solamente en una cuestión conductual, ha hecho que ahora mueran, por ejemplo, 17 o 18 personas violentamente, diariamente. Entonces, eso es una situación dramática. Desmascaremos un poquito el tema. Gracias por los datos estadísticos, son espeluznantes. Desmascaremos un poquito el tema. Tengo el teléfono en la mano, porque yo siento que parte de ingreso de violencia a la familia guatemalteca es por la falta de sentido común de los papás. Lo que mejor hacemos es darle un aparato celular, un videojuego, pero ahí la mayoría de juegos son violentos. Sí. Además, violentamos nosotros como papás, como las imágenes que estamos viendo, dándole alcohol a una niña, a una bebé, maltratando así como ahí lo va a hacer el papá de este niño. No, qué dramático eso. Esto es una cosa. Talamoti, ¿cómo podemos hacer para frenar este tipo de ingreso de violencia a nuestra casa, que desde ahí se gesta? Claro, sobre todo tomando en cuenta que los menores aprenden por imitación, no por lo que escuchan, no por lo que le dicen, por lo que ven. Ellos aprenden por lo que ven. Me encanta lo que acaban de preguntar, porque ahorita la gente, si los datos parecieron espeluznantes, espeluznante les va a parecer lo que voy a decir, porque hemos olvidado y no estamos trabajando y tenemos que retomar la salud mental. La salud mental, que es algo tan necesario, la inteligencia emocional en estos momentos, en estos años, en los cuales el estrés está allí a la par nuestra y esta vida tan corrida, tan cotidiana, hace que precisamente la televisión, por ejemplo, los videojuegos y otras muchas cosas, a veces los mismos compañeros en los colegios, en las escuelas, sean los mejores, entre comillas mejores, ¿verdad?, consejeros de nuestros hijos, porque nosotros ya no tenemos el tiempo para compartir con ellos, porque ahora ante cualquier situación se reacciona de una manera violenta. Toquen ustedes la bocina en medio de la ciudad capital y si tienen suerte les van a sacar tal vez... Una señal con la mano. Una señal fea, ¿verdad? Pero ese es el mejor de los casos. Y si no, una pistola. Así es. Claro, y también me daría la pena con lo que dice de la salud mental, el romper esos estigmas que se tienen. Sí, sí, Alejandra. ¿Quién va con un psicólogo? ¿Quién debería de ir con un psicólogo? ¿Quién va con un psiquiatra? No van personas incapaces mentalmente, no van personas que tengan algún tipo de locura. No. Van personas que necesitan una asistencia, que necesitan superar impactos fuertes de la vida, que necesitan tener otros conocimientos y, en este caso, salidas para poder manejar las emociones que eventualmente los traicionan. Ustedes tienen toda la razón. La inteligencia emocional debería ser algo que deberíamos de empezar a aprender desde los mismos primeros años escolares. Ahí deberíamos empezar a conocer de esta situación. Y el seguimiento psicológico debería ser algo tan cotidiano como cuando van, por ejemplo, al dentista, como cuando van, por ejemplo, a un médico cuando se sienten mal de alguna situación. No significa que se esté loco, sino que significa que se está apoyando precisamente a nuestra mente, a nuestra psique, a que esté más sana en medio de esta maraña tumultuosa del mundo violento en el que vivimos. Yo comprendo, Talamonte y Alejandres, y más evidentes, comprendo perfectamente que la gente, no tenemos dinero para ir a un psicólogo. Por supuesto, eso es cierto también. Mucho menos en las ciudades y cuanto menos en las comunidades tan alejadas donde no hay psicólogos. Claro, lo entendemos. Yo recuerdo cuando era pequeño, tengo 44 años de edad, yo soy viejo. Somos del mismo equipo. Ya soy viejo. No eran 60. Pero me daban en la escuela una clase que se llamaba civismo y urbanidad. Y me enseñaban valores cívicos, morales, cómo comportarse. Moral y urbanidad, pero en esa moral iba todos estos comportamientos, precisamente. Claro, es que eso es el respeto. Salió de las escuelas, Talamonte, y salió del currículo nacional. Aunque no debería ser en la escuela, sino en casa, donde se aprendan todos los estudios. En casa no se puede, la escuela no debería dar la herramienta, pero la sacaron, la sacaron del currículo. No se da masivismo, no se hacen actos cívicos, uno al mes cuando bien nos da. Entonces, ¿eso nos da una inteligencia emocional en el suelo? Sí, y unos valores realmente para comportarnos con urbanidad, digamos, respetar a nuestros mayores, respetar a nuestros padres. Es que ahora es una cosa tan dramática que son los hijos los que les pegan a los padres, que son los hijos los que corrigen a los padres, son los hijos los que meten presos a los padres. Tienes tú toda la razón. Aquí la cosa está realmente muy mal y es lo que está pasando. Y por eso vuelvo a la génesis del tema de hoy. Violencia no es lo mismo que delincuencia. Tenemos una harta delincuencia, pero esa delincuencia se generó por la violencia. Violencia que se gesta generalmente, como estamos viendo en estas dramáticas imágenes, desde el seno propio del hogar. Y ahí ya no hay nada que hacer realmente porque este niño ya va a quedar marcado conductualmente. Claro, Andri decía que eventualmente no se tienen los recursos para asistir al psicólogo, pero sí tenemos en la red, en internet, una cantidad exagerada de lecturas de autoayuda para cómo controlar las emociones. Igual la gente, muchas veces, el alcaldeísta no tiene internet, Alejandro. Claro, pero en su mayoría sí la tienen. Los que quisieran tener acceso a esto lo pueden buscar y pueden acceder. Es otra forma en la que ellos lo puedan hacer. Sin embargo, también es importante que para lograr llegar a todos el Ministerio de Salud pues también lo tome en cuenta y lo considere en los centros de salud para poder llegar a esta población que Anel menciona. ¿Me permiten decir algo antes de las palabras que le han hecho a la muerte? Alejandra ha dicho algo muy especial. Lamentablemente, yo recorro el país de punta a punta y voy a cualquier aldea y la gente no tiene esos recursos, pero hay iglesias, hay centros de salud, hay asociaciones, hay fútbol. Todo esto, señores, lleva a cabo una inteligencia emocional distinta, un crecimiento, una madurez que la gente debería tener. Muy bueno. Talabón, ¿tí cómo te despiertas? Claro que sí, Andri y Alejandra, creo que has dicho algo muy importante. Quiero cerrar de la siguiente forma. Es decir, vivimos en una cultura de violencia. Esa cultura de violencia empieza desde el hogar. Empieza desde que no sabemos ser hijos en nuestro momento con nuestros padres y después no sabemos ser padres con nuestros hijos. Y se vuelve un círculo vicioso, un círculo interminable de violencia que tenemos que cortar algún día. Para ello, la casa es importante, la educación que recibamos es importante, nuestra familia es importante, la escuela es importante y, por supuesto, todos los factores exógenos, como la iglesia y como algunas otras situaciones, asociaciones, agrupaciones que nos pueden venir a dar deporte, orientación, civismo, cultura y cuestiones lúdicas nos van a ayudar, porque la salud mental es la forma de combatir esta ola de violencia en la cual estamos inmersos. Gracias, Julio Talamonti. Es importante que todos lo tomen en cuenta y que todos nos esforcemos por tener una mejor guatemala. Apúntelo ahí en su agenda, 9 de la noche, a la medida. Sandy Bonroy, Julio Talamonti, aquí está para el análisis. Vamos a la pausa, si les parece, volvemos al instante. Volvemos.